Buenos días. Hola Juan, ¿cómo va a todo? Bien, bueno, hemos elegido este lugar especialmente por algo, ¿no? Sí, es un lugar muy lindo, se está viendo, las imágenes se van a ver ahora. Es un lugar muy lindo, así que vamos a ver qué pasa este año con el encuentro y cómo hacerse. Exacto. Bueno, este lugar va a ser escenario justamente del segundo encuentro de Fort Falcon, pero con una particularidad porque hay una novedad para este año, ¿no? Sí, este año sí, este año vamos a meter las camionetas, las F-100, así que vamos a ver qué pasa. Como ya te había comentado, la última vez que hicimos el encuentro, que podía haber una posibilidad de meter las camionetas, así que este año metemos las camionetas, las F-100. Bien, bueno, ¿hubo consultas para eso? ¿Te lo pidió la gente de que se sumen las camionetas o cómo nace la idea? Sí, ya había tenido alguna consulta de un muchacho que tenía unas camionetas y bueno, ya le había extrañado, ya es cuando, pues, te voy a reiterar, como te dije, la primera vez que a Palermo va a meter, y bueno, estoy jugando con un muchacho y, bueno, y justo tenía unos amigos ahí que también tiene una camioneta y consulté con ellos como para que me ayude, digo, el tema, para no estar solo, y que tiene una camioneta de F-100, así que me dijeron que sí, que me iban a acompañar, así que le vamos para adelante. Bien, primeramente, ¿qué fecha? ¿Cuándo se va a hacer? Eso es el domingo 13 de noviembre. Domingo 13 de noviembre, a partir de... Sí, como empezamos ya con otro, de la mañana, el mediodía, por ejemplo, la gente que vaya llegando, nos vamos a ir recibiendo acá en este local. Exacto, bueno, ya empezaste con las consultas, a buscar justamente vehículos, expositores... Sí, sí, en tema vehículos sí, o sea, hablé con casi todos los que hicimos la última vez, y bueno, y otros muchachos también que van a ir a las camionetas, están hablando con otros que tienen unas camionetas, los amigos, esas cosas, y bueno, se va poniendo el Facebook, esas cosas, vamos poniendo también esas cositas, y ya estamos tirándose unas propagandas, así que más o menos se van enterando, se van enterando a poquito la gente. Exacto, bueno, aquel que esté mirando, no solo en Villariza, en la zona, en la provincia, y que se quiera sumar, lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, aparte como dije, te había dicho la última vez que le hicimos, que no parecía que esté un Falcon, la camioneta esté bien, el que tiene su Falcon, o la camioneta que estén para presentarse, que venga, pues esto es un encuentro de Falcon y camioneta, así que no tiene que estar el lujo, porque esto no es nada que la traigan, sin compromiso, que va a estar todo bien. Exacto, porque bueno, las imágenes hablan por sí solas de lo que fue el año pasado, que bueno, había de todo tipo, ¿no? Falcón muy preparados, en excelentes condiciones, otros que recién están comenzando, había para todos los gustos. Sí, 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 como se vio el año pasado, así que vamos a ver, así que si se vengan, no hay problema. ¿Y por qué los Ford Falcon? Te lo vuelvo a preguntar, pero ¿por qué el Ford Falcon? Sí, no, bien de rato, como te dije la última vez, me gustaba, siempre me gustó el Falcon, ¿verdad? Y por eso tuve, como te dije, tuve uno y ahora tengo otro, y bueno, uno le gusta el Falcon, bueno, sigue con el Falcon. El Falcon es algo que no se vende y se cuida, es intocable, ¿no? Sí, es intocable, y aparte, como te decía la otra vez, un poquito se lo regla, pero bueno, es que le gusta. Por eso siempre digo, que quédate un Falcon que lo tenga, que no se va a arrepentir. Que se saque el gustito. Sí. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Bien. Domingo 13 de noviembre, dijimos, Ángel, ¿habrá buenos servicios de cantina? Sí, la cantina va a ser acá para el Chocicluga. Sí. Y bueno, por ahí, la entrada no se va a cobrar. Ah, entrada libre. Entrada libre, por ahí hay un alimento procedero, por ahí que se va, se lo dirá acá a la escuela 29. Sí. A la escuela especial 99, así que ellos van a estar con ellos a la entrada, así que bueno, pero bueno, cada cual que quiera aportar algo, es un alimento procedero, por ahí se lo que se lo va a no cobrar, sino se deja lo que ellos hicieron. Exacto. Bien, comenzando 10, 11 de la mañana y después se va a extender hasta la tarde, ¿no? Sí, por eso para ahí también, para ahí vamos a ver, a ver si podemos poner algún encuentro, o sea, poner música, o sea, algún grupo, pero estamos viendo eso también para enterarle algo durante la tarde. Perfecto. Bueno, esperamos cuántos, cuántos autos más o menos, o eso habrá que esperar, porque el año pasado fue, la verdad que muy convocante, ¿no? Sí, el año pasado habíamos metido 35, 40 autos, metimos, si pienso que camioneta, y vos te camisarices muchas camionetas también, y pienso que van a venir muchas camionetas afuera también, porque camionetas de F100 hay bastante, ¿no? Sí. Así que bueno, nos esperamos a todos los muchachos a ver qué pasa. Bien, para cerrar, aquella que se quiera inscribir, que tenga su falcon, que tenga su camioneta, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que ponerse en contacto con vos, acercarse directamente el domingo 13? No, ¿qué se acerque? No está en el drama. Yo, bueno, para mi teléfono no puedo dar, pero si no, ¿qué se acerque? No me hagan cosas, ni un drama, eso se puede venir más el domingo, o por ahí en una de esas, también hablar con la comisión, que si quieren venir un día antes, por ahí el perigo es muy lindo, ¿viste? Y se podrían quedar de noche acá en el drama, está todo bien.